Ya estamos de regreso en este programa especial, campeón Alebrijes, y bueno, al término del encuentro allá en Juárez, pues se dio la premiación. Tenemos por ahí las imágenes de cómo uno a uno fueron pasando los jugadores, ahí está Ray Torres recibiendo su medalla, ahí está Orlando Pineda, que buena liguilla de Orlando Pineda. Sí, se ganó la titularidad ya al final del torneo, y ahí logrando el objetivo, todos y cada uno de ellos, por cierto, Orlando Pineda fue uno de los que cobró penal, así es que también se falta, no falta el jugador que dice yo, Mecho. Sí, 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 hay que tener pantalones. Sí, claro, y más. Y cobrarlos en una gran final, Gustavo. Más cuando estás en el estadio del otro, y tienes a la gente en contra y todo eso. Y eso quería comentar, Pablo Alfredo, que la verdad, desde que fueron los penaltis, vi muy seguro a los estadounidenses, a toditos seguros. Muy buenos cobros, eh. Por cierto, bueno, también, creo que hoy no tendremos las palabras de Daniel Cervantes, verá, hasta mañana las vamos a tener, pero también lo entrevistamos, y es que él fue clave. ¿En qué momentos? Bueno, él dice, yo me sentía culpable, porque él comete la falta con la que al final Juárez empata el global a uno, el gol ya en el tiempo de reposición. Y después, bueno, no solamente empata él con un gol, el dos a dos, sino que también cobra penales. O sea, hay que tener lo que decíamos. Y Luis Madrigal, que como todo buen goleador y como líder del equipo también en el ataque, pues él dice, yo voy primero. Lo cobró excelso, y de ahí, todo fue para viento en popa. Viento tranquilo, muy concentrado, es una psicología que llevaban increíble, supieron reponerse, como ya lo comentaban ustedes dos, desde que le metieron gol se empató y enseguida, bueno, pues ya saben ustedes la historia, increíble lo que hicieron. Así es, ¿qué más tenemos en este programa especial, Gustavo? Tenemos las palabras, veíamos las imágenes donde van presentando uno a uno en el estadio y en el festejo, subió Irvin Rubirosa, subió Edgar Hernández, tenemos las palabras que le dedicaron a toda la afición oaxaqueña. Si bien este equipo tuvo un cierre de torneo, con preco, llegó a dirigir ese elevador, hoy voy a decir que tú, por ejemplo, hay un individuo que va a ser representado, porque con todos los puertos, por ejemplo, los jugadores, en vez de que se quedaron muy bien, que se veía en la edición, hay que ser dado, hoy viento sobre ustedes, a la que dice que se va a pasar. Hoy, quiero aplaudir a nuestros jovenos, absolutamente los que van a hacer. Y ahora sí, vamos. A la que dice que hay un lob, ¡Ay, Lakers! ¡Ay, Lakers! ¡Ay, Lakers! La verdad es que nos emocionamos mucho ayer en el Estadio Tecnológico. Y bueno, también los campeones dieron la Vuelta Olímpica en el Estadio Tecnológico. Vamos a ver cómo se vivió este especial momento. ¡Ay, Lakers! 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 ¡Vai! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!